Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana Cristian Méndez y Modesto Reyes de la directiva de la asociación Mamá Tingo que son los que el grupo organizado de estos campesinos de La Culebra en la provincia del Ceibo Usted, bueno, tiene papeles en manos Cuéntenos, lo que vamos a hacer es mirar los documentos que ellos tienen sobre qué base se sustentan ustedes para decir que eso era un proyecto agrario que fue Balaguer y todo eso Bien, te voy a mostrar, este documento te lo voy a leer que esto fue, lo envió el Instituto Agrario Dominicano en el 2016 El Instituto Agrario El Instituto Agrario, dirigido por su propio director que habló ayer de una manera diferente a lo que nos envió en el 2016 ¿Qué dijo él ayer? No me recuerdo bien la palabra, sino es que en la tierra que nosotros estamos no es del Estado Dominicano ¿Y qué dice ahí? Entonces aquí dice El Instituto Agrario Dominicano institución digna dirigida por inmenso en la realización de varios trabajos mediante a la región del este del país propiedad del Estado Dominicano en la región de este informe proveniente de nuestro técnico realizado dicho trabajo en los cuales se realizan el propósito de fomentar un asentamiento agrícola en la zona de futuro parcelero en la reforma agraria a intención del señor presidente de la República Dominicana el licenciado Danilo Medina el cual beneficiará a más de 3 mil de 726 parceleros en dicha forma directa consecuencia a unos 3 mil parceleros de manera indirecta esto lo mandó esto se lo envió porque está hablando de la tierra o está hablando de un nuevo proyecto parcelero no, no esto se lo envió el señor director en el 2016 al abogado al abogado del Estado revocando el desalojo ah, en ese momento se planteaba un desalojo fue en ese momento que se autorizó en ese momento fue que se otorgó ¿y dónde lo dice que revoca el desalojo? míralo aquí présteme déjame ver porque no entendí muy bien vamos a ver revocación de otorgamiento de las fuerzas públicas es por ahí que usted tenía que comenzar exacto revocación de otorgamiento de las fuerzas públicas esto es al doctor José Antonio Polanco Ramírez abogado del Estado de la región este esto es el 8-7-2016 él le dice que el Instituto Agrario Dominicano que él dirige dignamente que se yo que tan 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 que piensa el presidente de la República que instalar un proyecto un acento ajá en consecuencia le estamos solicitando encarecidamente que tenga usted a bien revocar la orden de desalojo otorgada el día 28 de junio presente año que es la orden que finalmente se ejecutó por la oficina por la oficina de su digno cargo hasta tanto culminemos nuestras investigaciones antes mencionadas en esta misiva Emilio Toribio Olivo director general del IAD en el año 2016 el 8-7 cuéntenos lo demás entonces mira mira una cosa ellos desalojaron nueve parcelas de esas nueve parcelas o sea él manda perdón él manda esta carta el día 8-7 sí del 2016 sí en qué fecha se produce el desalojo el 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 2018 no el 2018 no sí el 2018 el año pasado el 6 de septiembre del 2018 6 de septiembre del 2018 y había una nueva orden de desalojo o es esta que él había revocado sí esa que él había revocado saben ustedes si hizo una investigación y esa investigación porque es lo que pide es un plazo para hacer una investigación al abogado del estado estaba en el 2016 pero el desalojo no se concreta hasta el 2018 ¿qué pasó en esos dos años? no sé si se siguió trabajando bien normal el IAD fue donde ustedes ahí no volvió más no volvió más no volvió más en el 2018 incluso nos dieron nos dieron hasta gasoil nosotros alquilamos un trator para arreglar calle en todo ese momento el IAD fue que nos dio el gasoil nos dio dos tanques de gasoil para que pudieran trabajar para que pudiéramos seguir trabajando para hacer los caminos para hacer los caminos caminos nuevos entonces en el 2018 ¿qué fue lo que ocurrió? el día 10 el 6 de septiembre cuando fue el desalojo eso es lo que ella está preguntando ¿en qué fecha se hace el desalojo? 6 de septiembre jueves 6 de septiembre del 2018 ¿qué ocurre ahí? viene el cubano con su hueste militar ¿cómo se llama el cubano? Pedro Guillermo Barona es bueno ponerle nombre a la gente que los apodos ustedes saben que los ponían en el campo para que no le cayera la cosa a la gente la responsabilidad eso es entonces es bueno los nombres entonces el señor Barona viene con su hueste militar a hacer el desalojo la orden que tenía era la misma del 2016 ahí mismo se detecta que el desalojo era ilegal perfecto y le retiran la tropa ah le retiran la tropa llamaron de aquí y retiran la tropa militar que tenía y se van los militares claro y entonces ¿quiénes concretan el desalojo? entonces luego él contrata tigre en Atomayor y lo arma con todo tipo de alma y lo mete allá a los terrenos de nosotros y dicen a mochar todos los sembradíos entonces quiere decir que el desalojo como tal no lo hace la fuerza pública en realidad no pero habían policías claro pero van como tigre no como policía no 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 los policías que fueron fueron contratados los policías que fueron metieron el cuco pero de aquí llamaron y tuvieron que retirarse ok pero él para concretizar el desalojo contrata tigre en el pueblo muchacho de 15 16, 18 y 20 años y lo mete allá al mao y ahí está para que uno no pueda entrar a los previos de uno y dicen a mocharle los sembradíos que teníamos plátanos, cacao que ya estaban pariendo ¿a dónde vamos a llegar así? entonces quienes concretan el desalojo no es la autoridad no ¿ustedes qué hacen a partir de entonces? no no nosotros no pudimos entrar porque fue de madrugada fue de madrugada sí había casas la gente que estaban en casa tuvieron que salir huyendo huyendo por atrás por los montes por los montes ¿cuántas familias calculan vivían ahí? cerca viviendo viviendo cerca de 200 familias vivían ahí 200 familias o 200 personas no no 200 personas 200 personas con casitas con casitas creo yo lo que yo he visto no me da no me remite 200 casas sí había más de 200 casitas pues estamos hablando de 20 mil hectáreas de tierra que el IAD lo midió el IAD lo había medido ¿en qué fecha lo midió el IAD? en el 2016 mire el informe aquí ah usted tiene el informe sí el que te estaba leyendo también vamos a ver pásale para allá mire no quédese ahí no me lo muestre vaya mirando lo que la cámara lo busca usted hágame la historia de los papeles que ustedes tienen ok no se preocupe comience a contarme de una manera lógica esta es la orden de desalojo esta es la orden de desalojo donde muestran nueve parcelas ok nosotros tenemos aquí nueve parcelas que es la que nos mide el IAD pero que pasa de estas nueve parcelas que tiene el cubano alias Guillermo Barón Guillermo Barón alias el cubano solamente combina con cuatro parcelas de la de nosotros o sea de las nueve de las nueve que él tiene combinan cuatro pero desaloja la nueve parcelas enteras y la coge la tiene secuestrada la nueve parcelas enteras ok de esas cuatro parcelas que aparece en el plano de nosotros en toda la parcela hay tres que él tiene en la carta constancia que son donadas que dice eso que son donadas dice él quien se la donó explíqueme esos son papeles de él estas son la carta constancia que él tiene que sacó que sacó como que la sacó en registro de títulos después del desalojo después del desalojo después del desalojo es que él tiene papeles es que él obtiene papeles o sea los papeles que él tiene son posteriores al desalojo mismo claro el IAD duró cerca de cuatro meses midiendo y nunca apareció y nunca apareció iba ya y relogiaba pero nunca presentó papeles ya y entonces si hubiese tenido papeles dice no espérate alto ahí páreme eso y miren mi documento aquí que fecha tienen esos papeles estos papeles tienen fecha de 1988 1990 89 y 2006 que dice en la parcela 119 a 4 dice en virtud de la junta central extraordinaria y verificadora de títulos el 19 de abril de 1989 inscrita en el registro de títulos del departamento de Ceibo a nombre de quien está para que no nos esto está a nombre de la señora ¿cómo se llama? María Oliveta Santoni Casado de González pero dice el director yo vi ayer a los funcionarios que decían que eso estaba a nombre de una empresa de Pedro de una empresa decían ellos de ganaría la carmita y está en el título aparece esa empresa en el título dice ganaría la carmita ganaría la carmita pero la dueña era Ana Santoni ah la dueña si que le aportó según ellos según ellos con cédula de 4 números ah si si ¿cuáles son esos números? 1325 guión serie 23 y ya 1325 1325 guión 23 la segunda parcela que le aporta está bien el caso es que él se aparece con esos documentos que son sacados dicen ustedes con posterioridad ustedes fueron a verificar esos papeles a registro de títulos que pasa cuando ustedes van a las oficinas cuénteme eso nosotros nosotros registramos todas las parcelas y en el registro de títulos dice el señor Pedro Guillermo Barona no posee derechos registrados algunos ¿cómo dice eso? el señor Pedro Guillermo Barona no posee derechos registrados ¿quién le da ese documento? eso lo da el el aquí el registro de títulos de CEGO nosotros buscamos aquí en el tribunal de tierra hicieron un remoto porque no nos lo podían entregar aquí en el tribunal hicieron un remoto y nos lo entregaron allá en el CEGO digo bueno ¿qué fecha es que tiene ese documento? tiene fecha de una copia ¿tiene que estar ahí? sí creo que no se ve bien esa certificación que ustedes buscaron sí esto fue el año pasado fue el año pasado ustedes la buscan después del desalojo después del desalojo después del desalojo ok posterioridad al desalojo ustedes van al registro de títulos en el CEGO y le dan que ese señor no tiene nada no tiene nada que ver pero el nombre de él aparecía en los documentos de él sí aparece en documentos de él como que las tierras son de él como que las tierras son de él además de la empresa y de la vieja dueña sí por ejemplo mira aquí hay que en el 2000 en el 1990 Cándido que es a la madre le compra a a Nicolás a Nicolás Rafael Santoni con cédula de Rafael Santoni de 42 862 de 5 letras pero entonces la de Cándido Madre Quesada que es el que compra tiene 3 cifras 3 letras pero usted lo que cree es que ahí se hizo un manejo falso de documentación claro que sí claro que sí entonces mira antes de que me siga explicando eso usted sabe que eso es complicado yo de verdad me pierdo siempre con la con el tema y para ir concretamente al interés de saber cómo llegan ustedes a decir bueno estas tierras nos las ha dado Balaguer qué documentación tienen ustedes del decreto de la circunstancia del espacio que el doctor Joaquín Balaguer destinó qué dice ese decreto qué pasó entonces en qué fecha fue el número de decreto nosotros en realidad tenemos una parcela que es la del decreto que es la 119 pero las otras que están alrededor que es la que estamos hablando era comunera son comunera son comunera todavía la fecha de hoy son comunera entonces tengo los planos aquí y él tiene en este momento la posesión de las que dio el decreto del doctor Joaquín Balaguer y las otras y las otras todas juntas todas la 20.000 pero no tiene papel concreto solamente tiene esta carta de constancia es bueno que le explique a la gente qué significa tierras comuneras tierras comuneras que no han sido registradas a nombre de nadie de ninguna institución y si se registra se registra usted tiene el decreto ahí entre esos documentos sí está por ahí vamos a ver estas son las estas son las certificaciones de la parcela no me la di a mí usted la va a meter estas son las certificaciones de la parcela que están en decreto vamos a ver eso ahora cuando regresemos vamos a la pausa dos de los directivos de la asociación mamá tingó para que expliquen un poco la documentación que ellos cuentan debo decir que a esta hora de la mañana iban a hacer una rueda de prensa nos comunican que han sido obstaculizados de llegar al centro de las enfermeras donde se iban a reunir no han podido llegar los grupos campesinos que se dirigían desde la residencia todo eso está muy cerca el palacio está un poco más adelante detrás en la galván la galván está la casa de las de las hermanas religiosas sí esa es la galván casa en México la Rosa Duarte la Rosa Duarte la Rosa Duarte y las enfermeras están en la México o sea que está todo ahí muy cerca se iban a trasladar y eso ha sido impedido es la información que tengo a esta hora hago el cambio y estoy regresando aquí diciendo la cosa como es la Rosa Duarte